Un representante de la Gobernación Provincial de Peravia explicó los requisitos necesarios para solicitar la licencia para conducir motocicletas. Esto se ha comenzado el 1 de septiembre, ya tenemos alrededor de dos semanas y los requisitos que se necesitan son un casco, el motor, la matrícula y los siguientes puestos de impuesto. Pero a veces es mejor pagarlo en el banco, que es menos fila y aquí tú coges menos lucha. También si no tienes la matrícula, una carta de ruta también. Informó que desde el inicio del operativo se han registrado más de 5.000 motoristas. Carlos Antonio señaló que uno de los objetivos del operativo es registrar las motocicletas en el sistema. Y alrededor de personas, cuánto ha venido, ya uno ha pasado de los 5.000 motoristas. ¿Cuál es el objetivo de inscribir a los motoristas? Un plan que estaba desde hace mucho tiempo en carpeta. Un plan es para registrar el motor adentro del sistema. Eso para que no se evite de apretar los motores, porque a veces usted apretar el motor, pero a veces no sabe lo que hacen con tu motor. ¿Y cuáles serían las consecuencias para aquellos que saben que está el operativo y no han venido, cuál es el llamado que tú le haces? Luego me han prestado y el que no tiene la licencia le van a quitar el motor y van a tener que sacar la licencia y pagar la murta. Es mejor venir a sacar licencia, hacer su fila y venir a sacar esto. ¡Gracias!